Luego de más de tres meses de contar con un tragante obstruido en la intercesión de la segunda calle Poniente y segunda avenida Sur del barrio El Centro de la Unión, vendedores de este lugar dieron a conocer dicho inconveniente. El tragante lo que se tiene se ha puesto, se le ha dicho, en el caso mío, a los cobradores que tomen cartas en el asunto, pues ellos lo que me manifestaron, que ellos lo habían hecho llegar a las autoridades correspondientes, pero hasta la fecha pues no se ha tenido ningún resultado. También se habla de que vinieron a trabajar en una ocasión, pero no se realizó el trabajo, coméntanos de ello. Pues sí, alrededor se hizo, ¿verdad? Se hicieron su trabajo, pero cuando vieron que esto está bien obstruido, pues la verdad es que al final solo dijeron que iban a regresar y hasta la fecha no lo han hecho. Pues afecta en todo, ¿verdad? En la salud y uno pues que vende productos, canasta básico de comida, consumo, pues afecta también a los clientes, el mal olor alrededor de los vecinos también, ¿verdad? Esta opinión fue respaldada por el comerciante Noel Escobar, y quien también agregó ya haber ido a la entidad competente, pero que su petición no fue escuchada. Yo fui a poner la demanda allá por el rastro que me mandaron para allá, y realmente no han hecho nada, hasta la fecha no han hecho nada, y yo pues fui a poner la demanda y no, pues, no tomaron nada en cartas en el asunto. ¿Y qué le han dicho? Cuando usted llegó, ¿qué le dijeron? Que iban a mandar otro día a limpiarlo, y nunca mandaron, nunca se le dio ese día, hace como dos meses otro. Este mal olor los está afectando a todos, tanto a nosotros como vendedores, como a los compradores. ¿Por qué razón? Porque el comprador cuando siente este mal olor, se va ligero. Entonces, por eso los afecta tanto a ellos como a nosotros. Ambos vendedores, y en nombre de todo el sector de este punto, hicieron un llamado hacia la Alcaldía Municipal para que puedan intervenir este tragante a la brevedad posible. Informo para Noti9, Samuel Robles.